Hola amigos, tengo muy buenas noticias para ustedes. Si me ven vestido así es porque estaba grabando el video de bienvenida y el video de despedida de nuestro curso de Neurozonografía Fetal que luego les voy a decir que plus tienen. Eso que ustedes ven allí, eso que ustedes ven allí en mi pantalla, ya es el aula totalmente creada, conformada con los 89 videos que hemos creado para ustedes. 67 videos, los hice completamente, enteramente yo, me los sudé. Ahí están resumidas todas las patologías que hemos visto a lo largo de todos los años. Prácticamente no dejamos ninguna patología sin incluir en el curso, pero adicional tenemos 22 clases de la doctora Erika Álvarez que están relacionadas con resonancia magnética nuclear en la evaluación del encéfalo del feto y del neonato. Y también incluye algunas patologías que ya verán cuando se enrolen en nuestro curso. Ha sido un trabajo titánico, yo sé que muchos de ustedes pensaron que no lo íbamos a lograr, pero déjenme decirles que convertimos nuestras noches en días y trabajamos de una forma incansable para poder terminar ese nuevo curso que ustedes están viendo allí. No se lo pueden perder, el llamado a inscripciones va a ser en el mes de enero, puesto que entendemos que es el mes de diciembre y este mes de noviembre, que ya se acabó, pues no vamos a tener gente inscribiéndose en el curso. Pero sí quiero que sepan que lo terminamos. Nos terminamos nuestro curso, nos llevó muchísimo trabajo, pero está culminado. Ahí están todos los cinco módulos, todas las clases, todas las autovaluaciones, todo el material que tiene que estar en el curso lo hemos terminado ya. Así que nos vamos a esperar en enero para este nuevo curso de Neurosonografía Fetal y Resonancia Magnética Nuclear. No se pueden perder estas 89 clases que creamos para ustedes. Un fuerte abrazo, feliz fin de semana. No quiero despedirme sin antes darme un gran abrazo y un gran aplauso por haber terminado este curso que realmente ha sido una tarea titánica. Feliz fin de semana.